Bueno, le decíamos más temprano que el día de ayer vimos cómo se desaforó a Benjamín Saúl Huerta, diputado de Morena. La pregunta ahora es qué va a pasar con él. La fiscal informó que estaban haciendo todo lo posible para solicitar la orden de aprehensión a un juez. Está con nosotros Inti Castillo, Rafael Inti Castillo, abogado de Benjamín Saúl Huerta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paola Carlos. Gracias, abogado. Ante la situación que se vio el día de ayer, ante las acusaciones que hay en contra de su cliente, el ahora diputado federal sin fuero, Benjamín Saúl Huerta, ¿se va a entregar o huyó del país? No, mira, él está aquí en México, de hecho está en la ciudad, él se va a entregar, más que entregar, se está preparando la presentación ante el juez de control que ha girado las órdenes de aprehensión en su contra. Entonces, como él lo ha sostenido en diferentes medios, solamente los culpables huyen, solamente los culpables se esconden. Él es inocente y por eso va a enfrentar el proceso a pesar de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que muy probablemente se le imponga. Muy probablemente se le imponga, así es, porque así lo marca ahora la ley. Ahora abogado, se publicando con Rafael Inti Castillo, dice que está aquí en la Ciudad de México, ¿está ya prácticamente dispuesto a comparecer ante las autoridades? Sí, de hecho, ayer en la noche estaba en su casa, pero tuvo que trasladarse para acá, para la Ciudad de México, porque hoy en la mañana tenía una cita con su doctora para una cuestión de salud, porque él quiere estar en óptimas condiciones para enfrentar el proceso. Por eso, desde hoy, a primeras horas de la mañana, ya estaba aquí, aquí en la Ciudad de México. ¿Confía en las autoridades de justicia de la Ciudad de México que van a procesarlo? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, se la replanteo. ¿Tanto usted como su cliente confían en las autoridades de justicia de esta Ciudad de México que van a procesar a Benjamín Saúl Huerta? Pues es la esperanza de cualquier ciudadano recibir un juicio justo con autoridades imparciales. Hemos visto, pues, una actitud por parte de la Fiscalía en el sentido de oponer ciertos obstáculos a nuestra función como defensa, al no permitirnos en diversas ocasiones el acceso a la carpeta, a pesar de que él tiene el derecho al acceso a la misma en virtud de que fue detenido en el momento de abril. Entonces, a pesar de estos obstáculos, confiamos en un poder judicial independiente y que sea imparcial. Por eso es que él ha decidido comparecer. Abogado, en algún momento su cliente le llamó la mafia del poder, que en realidad él se consideraba inocente, pero tampoco se presentaron pruebas a su favor. ¿Nos puede platicar un poco de su postura para llamarse inocente? Sí, claro. Mira, nosotros somos abogados penalistas, somos especialistas en el sistema penal acusatorio. Él ha elegido que nosotros lo representemos en el procedimiento penal ya técnicamente. Entonces, hace un par de meses nos localizó, nos comentó su caso, nos contó su versión de la historia, y nosotros por ética profesional siempre buscamos la versión de nuestro cliente si es verdadera o falsa. Entonces, una vez que hemos hecho actos de investigación de manera independiente, como así lo autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales, hemos obtenido diversos que corroboran su hipótesis de inocencia. Sin embargo, necesitamos tener acceso a la carpeta o a las carpetas de manera plena, y para tal efecto es indispensable el auto de vinculación a proceso correspondiente, pues con este se autoriza por parte de un juez de control continuar una investigación, una investigación complementaria. En este sentido, pues ya con ello podemos nosotros acceder totalmente a la carpeta, y en caso de que el Ministerio Público nos oponga algún pero para realizar algún acto de investigación o que necesitemos un acto de investigación que requiere un control judicial, una autorización judicial, pues en este ámbito podemos acudir con ese juez de control para una audiencia de garantías y el juez sea quien ordene al Ministerio Público realizar esos actos de investigación que nos faltan para complementar esta hipótesis de inocencia que hemos ido trabajando en estos meses. Entonces, hay que hacer una diferencia con el procedimiento de declaratoria de procedencia. Es un procedimiento político aquel, no se decide la culpabilidad o la inocencia, solamente si se da oportunidad a las autoridades competentes de investigar. Entonces, aquí en el procedimiento penal es donde sí se tienen las pruebas para esa inocencia que se busca que sea declarada por un tribunal competente. Abogado, y si en esas pruebas de las que nos está diciendo todavía le hacen falta para complementar la carpeta, usted no encuentra las pruebas suficientes para corroborar la inocencia y la hipótesis que le da su cliente, ¿saldría del caso? No, nosotros dentro de nuestra investigación ya las identificamos, ya las localizamos, sin embargo necesitamos pues la fuerza pública en algunos casos, por ejemplo, algunas medidas de apremio por parte del Ministerio Público para hacer comparecer ciertos testigos que han negado su testimonio hacia nosotros de manera particular. Entonces, a través de esos actos de investigación con auxilio del Ministerio Público se pueden ejecutar y también hay otro tipo de actos de investigación que requieren control judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que al afectarse derechos fundamentales, un juez de control tiene que ordenar que se permitan esos actos de investigación. Te doy un ejemplo, artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, datos conservados, solamente un juez federal especializado puede autorizarlos. Nosotros ya tenemos identificada esa información, solamente necesitamos pues la autorización de un juez para darle forma y además licitud y con eso pues vamos a complementar esos actos que nosotros ya tenemos. Sí, sin embargo, abogado, este es un caso difícil, un caso complicado, ¿por qué? Porque su cliente prácticamente fue detenido, y no me quiero adelantar a la culpabilidad o no, en flagrancia. La víctima habló ante los medios, habló aquí con nosotros y describió algunas cosas fuertes, la configuración de un delito, la familia ha hablado, han salido, se habla de otras víctimas y se habla de víctimas también que no han querido denunciar ante el temor que tienen. Es un caso complicado el que usted está enfrentando porque para la opinión pública ya su cliente es culpable. Sí, claro, mira, al final de cuentas conforme al artículo 16 constitucional, la flagrancia es en el acto en que se está cometiendo el delito o inmediatamente después y con la información que se ha filtrado a medios, no fue así, no se detuvo como comúnmente dicen, con las manos en la masa. Solamente las condiciones, las circunstancias, pues no le eran favorables, pero eso no demuestra con claridad la comisión del delito. El dicho de la víctima yo no quiero confrontarlo en este momento porque no es el lugar ni la forma para hacerlo. Eso se hace dentro de un procedimiento penal con pruebas de refutación que hemos ido recolectando, ya tenemos algunas y por eso queremos el control judicial para otras y además tenemos el contrainterrogatorio que se hará en la audiencia correspondiente. Entonces aquí, a pesar de que una persona ha declarado en cierto sentido, eso no quiere decir que sea verdadero. Puede haber intereses, puede haber motivos que hagan que una persona altere la realidad. Entonces aquí lo cierto, lo medular del asunto es lo que pasó en esa habitación y sobre eso es el debate de la audiencia de juicio correspondiente. Entonces respecto de todas las demás denuncias que se han mencionado o testimonios o posibles víctimas, al final de cuentas son rumores. Así por ejemplo, alguna de las personas que ha comparecido o que ha declarado en medios, si ustedes analizan su testimonio, refiere que le pasó igualito que al que le salió en la televisión. Entonces es común que oportunistas salgan y digan, a mí me pasó lo mismo pues por la cobertura que a ciertas personas se les ha dado. Entonces lamentablemente eso acontece con los juicios mediáticos, con los juicios, con los asuntos que salen en la televisión, en la radio y pues generan una sensación de protagonismo para otras personas que también quieren. Entonces aquí lo jurídico que es debatir todo esto en una audiencia de juicio con las pruebas tanto de la acusación como de la defensa. Bien, y los delitos por los que sería procesado hasta ahora, por los que es acusado, es violación agravada y abuso sexual en contra de un menor. ¿Cuál sería la pena máxima que recibiría en caso de ser culpable? Pues mira, respecto de la violación equiparada, agravada y en relación del abuso sexual agravado, diversos dos, esto se tendrá que analizar con las reglas de concurso de delitos, con un concurso real conforme al artículo 79 del Código Penal de la Ciudad de México. Entonces tendríamos que verificar varias circunstancias para poder hacer el cálculo correcto. Entonces no te podría dar una respuesta pues concreta porque pues depende de muchas cosas. Depende de que si se acreditan las agravantes, depende de que si se impone a través de este concurso real la pena. Entonces es un galimatías esta cuestión de la penalidad en delitos por concurso. Perfecto. Muy bien, entonces nos ha dicho varias cosas, que su cliente está aquí en la Ciudad de México, que no va a huir, que va a enfrentar esto. Están valorando entonces esta presentación, nos dice que no entrega, esta presentación ante el juez que lleva el caso, ¿más o menos han considerado en cuánto tiempo, abogado? Pues mira, ya iniciamos un procedimiento legal para hacer las gestiones necesarias para generar esa audiencia inicial ante el juez de control. Entonces estamos en espera de la contestación que se haga por parte de la autoridad competente y a partir de ello se puede generar esa audiencia inicial. Por nuestra experiencia, son como unos de tres días o hasta una semana o dos semanas. Entonces estaremos ya compareciendo ya sea la siguiente semana o hasta la que sigue. Porque todo depende de la respuesta que nos dé esta autoridad ante quien hemos iniciado este procedimiento. Muy bien. Gracias por esta conversación, abogado. No, muchísimas gracias, Paola. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael Indy Castillo, el abogado de Benjamín Saúl Huerta. Caso difícil.